amigos de lógicamente en el día de hoy vamos a hablar de una planta que hemos desaprovechado y que muchas veces la tenemos en nuestro jardín pero que no la hemos usado se trata de la huasca la huasca es esta plantita que es usada para muchas recetas especialmente en colombia la usamos para el ajiaco la pregunta es cómo producimos la huasca de dónde sacamos la semilla de la huasca pues la naturaleza es sabia y la semilla se guarda en la tierra acá donde estamos viendo tenemos sembrado maíz hacía mucho tiempo que no habíamos sembrado nada se aró la tierra se se alistó y tan pronto cuando la hierba estuvo cuando la tierra estuvo blandita nació la huasca la huasca se debe consumir cuando está biche verde o fresca como esta que estamos cogiendo acá esta es una semilla de huasca es una matica de huasca que ya está lista para producir para consumir todas estas son las maticas de huasca de dónde sacamos la semilla de la huasca la semilla de la huasca la podemos recoger de las flores que salen de acá entonces lo que podemos hacer es dejar madurar unas maticas de huasca por ejemplo estas de acá ya están maduras ya podemos ver que acá están empezando a salir las semillitas estas de acá que estamos viendo estas son las semillitas de la huasca todas estas las podemos dejar madurar y ya cuando estén secas de ahí podemos coger las semillas de la huasca la huasca es de clima frío es de clima frío y se produce principalmente muchas veces la tomamos como maleza toda esta es semilla de es hojita de huasca está las dejamos acá porque nosotros la usamos para el ajiaco la huasca se produce muy bien en tierra negra tierra blandita donde donde además de la huasca encontramos otras como otras plantas pero pues es así no las utilizamos para comer aquí ustedes se pueden dar cuenta que entre todo el maíz hay huasca esta es comida que ahorita les voy a dejar en la descripción del vídeo la receta completa del ajiaco una sopa colombiana que hacemos con pollo con estas hojas de huasca que les dan un sabor característico con papa criolla con una alberja hay muchísimas recetas que muchísimas variaciones de la receta pero les vamos a dejar nuestra experiencia si alguien quiere saber un poco más sobre o quiere algunas semillitas de huasca que si está en colombia si la si las quieren tener nosotros se las podemos enviar por una transportadora no les vamos a cobrar nada solamente pagarían el envío y se las podemos enviar algunas semillitas para que empiecen empiecen a tener su su en su huerta la huasca seguro que la van a probar y les va a encantar entonces lo que les quería contar era eso el día de hoy que es muy fácil producir la huasca es muy sencillo para nosotros es es una fruta es una de una hierba deliciosa que utilizamos en varias recetas y una de esas se las vamos a dejar en la descripción del vídeo esto era lo que les quería contar el día de hoy hablarles un poquito sobre esta esta hierba sobre la huasca ya la habíamos hecho en algunos vídeos anteriores pero les quería mostrar el proceso completo como podemos tener fácil fácil el cultivo o la plantica de la huasca todas estas pequeñitas que vemos acá todas estas somáticas de huasca todas todas estas todas estas pequeñitas todas estas de aquí vamos a sacar un un cultivo un corte de huasca interesante grande pues nosotros no lo comercializamos no lo vendemos porque pues no no tenemos dónde lo que producimos lo producimos para nuestra granja para nuestra para nuestra casa pero si alguien quisiera venir a lógicamente por huascas lo puede hacer perfectamente aquí tenemos unas que dejamos crecer para semilla entonces vamos a a guardar unas semillitas por si alguien quiere quiere empezar y que no tiene semillas de huasca que se las podamos facilitar porque entre todos podemos empezar a ser parte de la solución y no parte del problema empezar a completar el medio ambiente que tenemos y seguir viviendo lógicamente nos vemos en otra oportunidad chao chao